¡Hello, hello! Hoy tengo un video que está muy bueno, apto para todo el mundo, chicos, adultos, todos. Y tiene dos funciones. Una es hacer algo, crear con nuestras manos, utilizar cosas que están dando vuelta. Sirve para personas que tengan algunas herramientas, pocas. Pero más que nada es para hacer un trabajo, una actividad que tiene que ver con relajarnos, carmar la mente. Este trabajo sería una meditación creativa. Y cuando les decía que iba a ser una meditación y lo que necesitábamos era un martillo. Bueno, es raro. Creo que nadie nos ha pedido cuando asistimos a una meditación que llevemos un martillo. Nos pueden pedir que llevemos colchoneta, mat, música, no sé, pero un martillo es raro. Y esto tiene que ver con esta fusión que estoy haciendo de Arte más Coaching. Desde que empecé a implementar toda la parte, no implementar, de ponerle foco y mucha atención a la parte emocional, los cambios en los trabajos que hacían las personas que se sumaban a los cursos son totalmente diferentes. ¿Cuál fue la idea? Que más allá de lo que se explica en cuanto a la técnica, los cortes, herramientas, etc. Dejar un espacio importante, dedicarle tiempo a observarnos cómo nos sentimos. A ver si estamos ansiosas, tensas, si tenemos miedo ante situaciones nuevas. Observarnos un poquito. Incluso todas las situaciones que se perciben cuando uno hace un trabajo de miedo, inseguridad, autoestima baja, etc. Son cosas que los proyectos que hacemos manuales, mandalas o lo que sea, simplemente es como que ponen una luz, como que le hacen zoom a ese tema que nosotros lo tenemos habitualmente en nuestras actividades. Si a una persona le da miedo lo nuevo, le va a dar miedo cuando corte una pieza nueva o haga un pétalo o algo del mandala, pero también probablemente sea una persona que le tiene miedo a los cambios o a las cosas nuevas o a lo desconocido en su día a día, en las actividades normales diarias. Entonces, por eso cuando estamos haciendo estos trabajos, sobre todo el mandala, que tiene el mandala, mandala significa círculo, círculo sagrado. Por eso trabajo mucho con mandalas, porque realmente se va como desde el centro y se va expandiendo. O sea, hay un centro donde comenzamos y después vamos creciendo. Y el mismo trabajo hace cada una de las personas. Es un trabajo interno, desde el centro y hacia afuera. Entonces, desde adentro vamos ganando seguridad, vamos ganando confianza, vamos sintiéndonos cada vez más tranqui, más en calma. Y cuando la mente está más calma, todo lo que tenemos que hacer es más claro. Tenemos una mejor visión de las cosas que tenemos que resolver, de las situaciones que se nos presentan, de las oportunidades. Tenemos más ideas, estamos más creativos. Entonces, este trabajo tiene que ver con eso. Con hacer un experimento, van a probar con un martillo, que va a ser su principal herramienta. Después vamos a complementar solo con una pinza, que inclusive no tiene que ser la de mosaico. Ya les voy a mostrar otra. Y tiene que ver con ponernos creativos. Y en este trabajo de romper con lo que hay, crear, vamos a tratar de llevar nuestra cabeza a un lugar de paz mental. De que cuando estemos haciendo este trabajo, si logramos que el tiempo se pare, de no tener conciencia si pasaron 5 minutos, 10, 20, media hora, eso está buenísimo. Ese ratito, cada uno, el tiempo que pueda, que le puedan dedicar a calmar la mente, a ponernos como si fuera en pausa, haciendo algo que no tiene una estructura, que no tiene líneas muy concretas que debemos seguir, que todo está bien, que todo está permitido, que no nos juzgamos si está bien, si mal, que los pétalos son todos diferentes. Bueno, si logramos estar un ratito en ese estado, eso es una meditación. Y creativa porque no solo vamos a estar tranquilos, sino que vamos a estar haciendo algo. Meditación, uno se imagina, cierro los ojos, escucho una música, trato de poner mi mente en silencio, que es bastante difícil. Esta es una meditación activa porque vamos a estar haciendo cosas y creativa porque vamos a estar creando. Entonces, la propuesta es, dejen que fluya, que intenten no poner trabas, no pensar si esto está prolijo, si está desprolijo, si está bien cortado, si no está bien cortado, si me quedó bien la línea. Esto va por otro lado. Es una actividad que tiene un beneficio increíble. Este ratito de calma, de paz, después va a hacer que lo que tengan que hacer a continuación en el día, lo van a afrontar desde otra manera, desde otro estado. Así que cada vez que necesiten bajar, esta puede ser una alternativa. Hay muchas. Conectarse con las plantas, salir a caminar, estar tranquilos escuchando una música calma, ponernos a leer un libro y que se nos huele el tiempo. O sea, hay muchas formas de bajar y calmar. Esto hace que también nuestro sistema funcione mucho mejor. Es un beneficio para el cuerpo. Nos cambia el humor, nos cambia el estado de ánimo, nos cambian las ganas. Es todo beneficio. Así que vale la pena intentarlo. Bueno, yo les dije que principalmente vamos a usar un martillo. ¿Y cuál es la idea? O sea, si ustedes tienen, si ya hicieron algo con la técnica y tienen desperdicios, requechitos que les van sobrando, que yo les digo, sirve todo, guardan todo. Yo acá lo que hice fue dividirlos por color. Me agarré estos envases o pueden agarrar frasquitos, lo que sea. Y todo lo que les sobra los van juntando por color. Lo puse, me gusta, yo tengo un tema con los colores. Yo lo voy a hacer en blanco, pero con los colores que ustedes tengan. Y a veces pueden ser piecitas muy chiquitas que les sobraron, a veces más grandes. Depende del trabajo que están haciendo, va a ser el sobrante que tengan. Y cuando hacen estos trabajos, por ejemplo, el mandala, este, que les aseguro que lo hizo gente que no tenía ni idea, cuando cortamos a veces algún pétalo o alguna forma que se repite muchas veces, entonces incluso los desperdicios que tenemos se van repitiendo. Por ejemplo, nos sobran muchos triángulos, nos sobran muchas varillitas, nos sobran muchos cuadrados, trapecios. Bueno, depende de lo que estemos formando, justo el desperdicio que queda, muchas veces se repite. Así que para pétalos también está ideal. ¿Cuál es la idea? Es agarrar un azulejo que yo voy a agarrar. Puede ser uno completo o puede ser un pedazo que les quede. Esta es una opción y vamos a martillar. Y la otra opción es todos los requechitos que ya tienen dando vuelta. Y esto es lo que vamos a hacer. Agarran un trapo, un repasador viejo, algo que ustedes tengan. Y la idea es poner la parte del esmalte para abajo, no golpear sobre el esmalte. Y después van a hacer unos pliegues. No les hagan demasiados pliegues porque si no van a tener que golpear muy fuerte con el martillo para lograr que se rompa. Y le van a dar unos golpes. No es un martillazo, es pequeños golpes. Y pueden ir abriendo el trapo para ver si más o menos tienen formitas que les sirvan. Pueden ser formas todas distintas, más grandes, más chicas. No es que estamos buscando nada. Entonces, yo ahora les estoy hablando y les estoy explicando el proceso. Pero después ustedes hagan esto de manera lo más fluida posible. Miran el video una vez, entienden el concepto y después simplemente fluyen. Pueden estar totalmente en silencio o pueden buscar una música tranqui que les guste. A veces estén en silencio completo nos hace como conectarnos aún más con nuestro interior. Entonces, tengo el azulejo. Puede ser un cerámico más gruesito porque con el martillo van a andar bien. Y simplemente ahora... Ya primera parte donde nos empezamos a descargar. Voy chequeando para que no se me haga trizas. O para que no me queden porciones muy grandes. Yo acá tengo de este tamaño. Y con esto... Lo voy a tirar acá. La idea es crear. Tratar de hacer la menor cantidad de cortes posibles. O sea, con esto, ¿qué hacemos? Simplemente vamos acomodando las piezas. Y tratando de formar una flor. Sin pensar, está todo igual, está parecido, esto es más largo, esto es más corto. No. Acá es con lo que tengan buscar la forma. Vieron que cuando a veces miramos, no sé, las nubes y le empezamos a buscar forma. Mirá, esto tiene forma de esto, de otro. Que cuando somos más chicos, eso lo hacemos todo el tiempo. Después lo vamos perdiendo. Esto es un poco de eso. No tratar de tener un dibujo de una flor y querer que esto se ajuste, sino al revés. Que estas piezas nos propongan hasta flores nuevas. Si nos ponemos a ver la naturaleza, creo que es infinita la cantidad de flores, pétalos, tamaños, infinito. Así que no hay ninguna posibilidad de que esté bien, esté mal, esté bien cortado o mal cortado. Yo les voy a mostrar acá algunas flores que hice. Que fui justamente poniendo partes de azulejos y sobre eso que estaba planteaba la flor. Y no al revés. No es que tenía el patrón y ese patrón lo pasaba al azulejo. Que es un poco como hacemos con los mandalas, que es totalmente otra cosa y es algo geométrico. Entonces, yo lo pegué en malla para poder mostrárselo y no uno por uno. Esta flor eran como muchos triangulitos. Ahora ya les voy a mostrar donde les voy a mostrar que simplemente fuimos alicatando un poquito el borde. Y esto era el desperdicio de una forma del mandala que me quedaba como una curvita. Por eso los pétalos van como en curva y no son tan rectos. Después de esto eran como muchos triángulos que quedaban. Entonces lo que hicimos fue, que se los voy a mostrar en el fibro, marcar como si fuese una forma de corazoncito. Pero, de vuelta, lo importante no es que yo quiero, tengo una forma, un patrón en papel y lo vuelco al azulejo y corto. Es al revés. Esa es la parte creativa. Que van a surgir formas y flores que uno ni se imagina. Yo les voy a hacer un paneo por todas estas flores para que ustedes vean que hay un montón de posibilidades infinitas. Si necesitan buscar diseños de flores para inspirarse también lo pueden hacer. Pero creo que todos vimos la cantidad suficiente de flores como para ya tener toda esa información y crear. Después al centro le pueden poner una piecita de cerámica, le pueden poner una gema. Hay unas gemas que son gemas confites, que son planitas, son bien planas y a su vez son chatitas. Entonces son ideal para este trabajo. Y las pueden pegar sobre o las pueden pegar que queden en el medio. Por ejemplo esta, se puede meter la gema, la pieza, lo que quieran en el centro. O si lo ponen más juntito, por ejemplo acá, lo van a pegar sobre. Bien, ¿cómo construimos entonces esto? Tenemos que hacer lo siguiente. Van a juntar todos los requechitos que tengan. Voy a hacer dos opciones. Esta es la parte donde ustedes juegan, se conectan. ¡Suscríbete al canal! Yo voy presentando las formitas y ahí simplemente voy imaginando por dónde voy a hacer los cortes. Por ejemplo, esta especie de margarita podemos decir, lo que tengo que hacer yo es buscar piezas que sean finitas, que tengan más o menos una forma de triángulo para después hacer un pequeño dibujito de lo que voy a tener que alicatar para que me quede esa forma. Y entonces convertir, depende del tamaño, este trozo azulejo en este pétalo. Y así, ilimitado. Yo acá tengo unos triángulos que son otra forma, nada que ver. Incluso si no tenés pinza de alicatar, que yo te voy a mostrar ahora, los podés dejar piezas que no tengan que ser, que no tengas que usar ninguna herramienta. Puede ser solo puro martillo. Obviamente hay más creatividad, pero de todas maneras pueden salir cosas muy lindas. Acá las piezas que yo encontré tienen que ver con una especie de triángulo. Entonces, como esto tiene una formita de triángulo, puede ser que yo haga pétalos más ligados a esa forma. Por ejemplo, estos que les mostraba acá. Agarro esta porción, dibujo como un corazón y este ya es mi pétalo. No es algo perfecto, es en la forma que tengo, trato de dibujar. Ya cada porción que ustedes vean van a imaginar algo. Esto ven que es algo más tipo trapecio y esto tal vez también. Todos estos trozos son aleatorios, ¿no? Entonces, estos son más bien trapecios y ya van casi tomando forma. Entonces, a esto simplemente un poquito del borde que yo le achique o le redondee, en el caso que quiera y tenga las herramientas, también ya voy formando. Pueden combinar colores, obviamente. Los centros pueden ser más grandes, más chicos y no tiene que ser todo simétrico. Al contrario, este trabajo es para relajar y dispersar. Martillo, cortan, usan todo lo que tienen. Ya cuando están separando los materiales por color, ya ir pensando. Voy a combinar este pétalo con el otro. Voy a hacer... Ah, encontré esta formita. Se me ocurre un pétalo distinto. Tengo estas porciones que son más largas. Bueno, entonces voy a hacer... A ver si tengo acá. Miren esta flor. Más largos, más cortos, más finos, más gruesos. Intercalo. Esto, le quiero poner la piecita en medio. O le puedo poner... Le pongo una gema en el medio. Sobre el azulejo van a pegar con silicona. O sea, ya ahora. Este es como una especie de margarita. Y estos apliques después pueden decorar todas las macetas que tengan. Tienen macetas de cemento, de arcilla, las pueden ir pegando. Pueden agarrar una maderita, pintarla, pegar el aplique y ponerle un gancho para colgar los repasadores en la cocina. Un portallave. Tienen algún cajón, un mueble, le pueden pegar ese aplique para decorarlo. Un cartelito donde decoren con algunas flores. Pueden hacer una pizarra para poner imanes y también decorar un borde. No hace falta llenar todo, sino que con estos apliques ustedes pueden ir decorando donde quieran. Tienen un montón de videos de cómo pegar y sobre malla de fibra de vidrio. Sobre malla es con cola de carpintero. Después se recorta el ras y se pega. Pero cuando hagan esta meditación, los pasos. Organizar los materiales por color. Y ahí ya ir pensando. Martillo. Ver que las formas, lo que toca, toca. Y ustedes van levantando y van viendo qué se les ocurre. Y después con una fibra van probando. Van dibujando pétalos, opciones que entren en los espacios que ustedes tienen. No se limiten ni se estresen. Eso es lo más importante para que la mente esté realmente tranquila. En cada porción ustedes van a encontrar una posibilidad. Entonces, ese es el trabajo que les va a permitir a ustedes que su mente vuele. Anímense a jugar. Conéctense con los colores. Cuando éramos chicos, que jugábamos con las fibras, los colores. Lo mejor que nos podía pasar es que nos regalen lápices. Encontrar las formas, como yo les decía, las nubecitas, las cosas. Volvamos a conectar con eso. Esa es nuestra esencia. Después la perdimos. Nos pusimos serios. Queremos seguir un patrón, una estructura. Por dónde ir. Qué está bien. Qué está mal. Está derecho. Está torcido. Cuando somos chicos, eso no lo pensamos. No pensamos si está derecho o está torcido. Nos gusta o no nos gusta. Nos conecta o no nos conecta. Así que, ese trabajo les va a hacer que se conecten con su niño interior. Entonces, tengo este trocito y tengo dos opciones. Voy a usar la pinza de alicatar, que es muy poco. Simplemente voy a sacar los excedentes de acuerdo a lo que marqué con la fibra. Ahí. Un corte. Ya me quedó la parte de la puntita para abajo. Y después lo de arriba es... Corto el excedente y después voy alicatando para darle esa formita redonda. Redondeadita. No hace falta que quede perfecto. Los pétalos no son perfectos. Entonces, de acuerdo a lo que dibujé con la fibra, me voy acercando con la pinza a alicatar. Esto mismo en otro tamaño. Voy cortando varias. Y ya esto me va a formar esta flor. Si no tienen esta pinza a alicatar, pueden usar esta pinza que se llama mini pinza de alicate. Que no es una pinza de mosaicos. Es una pinza, en realidad, es para cortar cables. Entonces, puede ser que la tengan. Esta pinza no tiene tanta fuerza y resistencia. Pero para sacar pequeñas porciones es ideal. Es una pinza chica, es liviana, es fácil de manipular, se consigue en todos lados. Entonces, con esta pinza, lo mismo. Tengo dibujado con fibra y le voy a recortar esos excedentes. Si yo tengo que hacer un trabajo muy grande, como este, con esta pinza, probablemente no llegue a buen puerto. Pero sirve para estas cosas chiquititas y es ideal. Es una pinza que es muy accesible, que tal vez ustedes la tengan en su casa. Corta bien. Entonces, hice lo mismo. Redondee. Y acá abajo lo voy a hacer más en triangulito. ¿Qué es lo lindo de esto? Que no hay reglas. Que no hay bien ni mal. Que no hay prolijo y desprolijo. Que no hay cosas para elijar. El plan de este proyecto es otro. Es conectarse con nuestra esencia, con este interior. Jugar. ¿Para qué? Para después, en otras actividades que nos requieren de más foco, de más estructura, de más... De una tensión diferente, nosotros ya estamos listos y predispuestas. Con las cabezas súper abiertas. Y también el hecho de ponernos creativos en esto, nos hace sentirnos que somos creativos. Porque todos somos. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de esa parte creativa. Ya esto nos va a dar la seguridad, la confianza de sentirnos creativos. Y vamos a estar creativos para tomar decisiones en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Para inventar una comida para la cena con pocos ingredientes. Para resolver un problema con una persona de una manera más creativa. Para decorar nuestra casa de una forma creativa. Para... Lo que sea, vamos a mirar con otro filtro, con otros anteojos. Entonces, con esta pinza chiquitita hice otro petalito. Y así les voy a hacer una muestra de las fotos que hice para solamente como un disparador. Si ustedes tienen un mueble, una madera o lo que sea, y no hacen una flor completa. Si no hacen una mitad. Acá puede ir una pisita de otro color. Pueden hacer una mitad y que continúe directamente la madera. Y acá poner alguna palabra o algo. Entonces, tampoco las flores tienen que ser completas. Si lo van a poner en una maceta, también puede ser medio. Pueden hacer en un ángulo. Solamente lo que les quiero mostrar es... Las opciones que tienen. Esto es a partir de unos rectángulos, que podría ser este. Se forma el pétalo. De vuelta. Acá dibujamos. ¿Cómo hago para en una partecita encontrarme con ese pétalo? Descúbrenlo. Entonces yo acá lo que voy a hacer es cortar por la mitad. Tengo la formita ahí. Y ahora saco los excedentes. También tienen videos sobre cómo utilizar las pinzas. Saco los excedentes. Saco los excedentes. Saqué los cuatro ángulos. Lo quiero dejar así, sin perfeccionar. Está perfecto. Porque como les digo, las flores, los pétalos no son súper lisitos, perfectos, espectaculares. No. Simplemente son así. Pero si los quiero suavizar un poquito, lo puedo hacer. Borro la fibra. La pueden borrar con alcohol también. Y ya tengo el pétalo. Varios de estos y después los formo. Si ustedes quieren hacer esta actividad para relajarse más seguido, también pueden hacer cortar pétalos de alguna forma. Y ponerlo en un frasquito o en un recipiente. Cortar varios circulitos. Cortar pétalos más grandes, más largos. Y hacer una segunda parte de no tener una flor en mente, sino ya tener muchos pétalos. Y con esos pétalos ir formando. Entonces un día pueden agarrar martillazo. Recortar. Es decir, con todo esto a ver qué formo. Y poner uno más largo, uno más corto. Todos más o menos uniforme y después algunos metidos en el medio. Formar otro tipo de flor. Esta flor tipo tulipán sería que no era que tenía el dibujo del tulipán y le corté los azulejos. Era con las formas que había, cómo llevarlo. Esa es la parte linda, es la parte divertida. La parte que nos sorprendemos. La parte que cuando imaginamos algo nuevo y lo vemos, cómo lo realizamos, nos saca una sonrisa. Esas pequeñas cosas que nos hacen sentir bien. Si podés estar sin música, creo que te vas a conectar aún más. Separas tus colores, buscas todo lo que tengas dando vuelta. Si no tenés azulejos, fíjate, pregunta cuando vayas caminando por la calle. Fíjate si hay gente que en la calle podés encontrar en distintos lugares. Fíjate si hay personas que están haciendo alguna construcción, cambiaron los azulejos del baño de algún lado y te pueden dar esos azulejos. En el fondo de alguna casa, alguien que cambió algún azulejo lo tiene ahí y ni siquiera sabe. Entonces pregunta a las personas a ver si tienen. Cualquier azulejo sirve. Si es blanco queda divino, si es de color está perfecto. Si el azulejo ya tiene algunas formitas, también está lindo. Y usa esto como una terapia, como una forma de calmarte, de estar tranquila. Que eso es oro en polvo para el cuerpo y para la salud. No busques la perfección, no busques la mejor flor, no busques hacer una obra de arte. Simplemente no te pongas objetivos. Que sea puro disfrute, conexión, pasarla bien, relajarse y nada más. Que el resultado te sorprenda. Y después todo ese bienestar que lo empiezas a sentir en el cuerpo. Y cada vez, permitiéndonos más momentos de tranquilidad, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 y cada vez si podemos ir sumándolo. Eso directamente es medicina para el cuerpo. Creo que lo mejor que podemos hacer es invertir tiempo. Hagan bien y que disfrutemos. De eso se trata la vida. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Les voy a dejar un poquito algunas imágenes para que se inspiren en las formitas. Y también, si quieren hacer una previa con fibras y lápices de colores, de ir pensando en flores, en pétalos, en cosas que pueden hacer. Y a partir de ahí, empezar a crear, se ponen a dibujar, con distintas formitas, colores y después tratan de armar un diseño con todo lo que fueron recibiendo. Si en algún momento tienen un montón de flores, tal vez pueden hacer una mesa con todas esas florcitas que fueron armando. No se preocupen en buscarle un film. El primer objetivo es relajarnos y calmarnos. Después se juntarán un montón de pétalos. Después esos pétalos se van a convertir en un montón de flores y esas flores tal vez después sean parte de un mural. Y cada vez que miren ese mural, esa mesa, ese objeto donde pusieron todas las flores, eso que miren va a estar conectado con todas las emociones que sintieron mientras que lo hicieron. Esa paz mental, ese disfrute, ese momento de jugar con los colores. Cada vez que miren ese mural hecho con todos esos materiales, las va a conectar con esa paz que sintieron al hacerlo. Como siempre les digo, cuando uno se va de vacaciones y saca fotos, en momentos que las pasó muy bien, después mirar esa foto nos conecta con ese momento. Esto es exactamente lo mismo. Mirar ese mural, esa mesa, esa maceta decorada, esa bandeja, ese portallave, ese trabajo que hicieron los conecta con ese momento de disfrute que tuvieron. Y eso es como revivir el momento. Con lo cual, oro en polvo, ganancia por todos lados. Bueno, si te gustó este video, un me gusta si lo querés compartir con alguien. Y miralo al principio, así lo entendés, no entendés, o sea, enganchás el concepto, lo que te estoy transmitiendo y después se apaga el video, silencio, una buena música, silencio o una buena música, lo que elijas, y ponete a disfrutar. Después, por las redes, si nos querés mandar las fotos de lo que creaste, me va a encantar recibirlas. Y si querés compartir este video con alguna persona que tenga ganas de animarse, o que le pueda servir, o que necesite bajar un cambio, que esté necesitando un poquito de paz mental, está buenísimo. Y acordate que si te suscribís, tocando la campanita, cada vez que subamos un video nuevo, vas a estar recibiendo el aviso. Muchas gracias y voy a seguir creando un montón de videos que te ayuden a sentirte cada vez mejor. Gracias.